un saludo a todos cómo está cómo se encuentra el nuevo vídeo para el nuevo vídeo en esta ocasión de trx ms plataforma de inversión que va a destacar publicidad paga ok viene día en la nube acaba de salir que vamos a estar hablando pero que todos nos registramos número de teléfono clave clave código código acá siguiente cuando nos manda este apartado lo primero que tenemos que hacer es un depósito ok para que para habilitar lo del beneficio diario cuando la paga el 26 por ciento diario una locura depósito promoción o básica escogemos básica copiamos en donde por la red de trs 20 ok siempre recta de recebiente que nuestra plataforma para el 26 por ciento de inversión ustedes saben que pienso de esto plataforma de alto riesgo bueno aquí le damos a enviar ok 50 trx para empezar a funcionar la plataforma esto es lo mínimo de depósito creo que aquí lo mínimo de depósito de 5 trx como pueden ver acá yo ya después y una vez que depositen siempre pero siempre tienen que darle recarga completa ok siempre le dan recarga completa para esperar que se habilite bien por acá tienen el equipo no van a ver acá las personas que se registran a todas estas si no va a invertir ni siquiera los 5 trx porque yo no se considera inversión de nadie cada uno hace con su dinero lo que quiere simplemente registrar te con el inter referido que eso me va a estar ayudando bastante ok bien aquí no va a salir profil y las ganancias generadas por el plan aquí nos va a salir que más va a ser y bueno aquí nos dice mira el telerán los dos grupos de telera no tienen acá ok cualquier duda cualquier inquietud ahí los tienen tiene el beneficio de hasta el 26 por ciento diario también tenemos beneficio por amigo por referido acá tienen el trx ms club de investing y aquí tienen el grupo de telera ya tienen 1100 suscriptores crece rápidamente porque a las personas les gusta el riesgo yo solo invierto lo mínimo en estas plataformas ok ya no llegó pueden ver a cambien ok 1050 es muy fácil esto no va a generar cada 24 horas un 26 por ciento por acá también vamos a tener lo que son planes de inversión tenemos los de un día cuatro días nueve días 16 días ustedes deciden si invierten en los ciclos de inversión también tenemos lo que es referencia podemos compartir con amigos y obtener beneficios de ello ok para que sepan eso por aquí tenemos notificaciones tenemos las notificaciones de la plataforma cualquier cosa cualquier cosa con un problema común de las que bueno ellos lo que se encargan realmente es de trabajar nuestra plataforma ok en el canal entonces vamos por atrás por acá vine ok entonces lo vamos a dar ahora retirar si yo lo voy a retirar vamos a poder retirar a donde vamos a retirar vamos a retirar a nuestra wallet ok está por acá vamos a copiar nuevamente para retirar nuestro wallets voy a poner mi igual y voy a poner el monto de retiro por retirar 13 porque porque el 26 por ciento diario vamos a sacarlo igual 50 por el 26 por ciento ok 13 ok una locura por se taguean no bastante alto y un bono de 50 mil trx que vamos a poder sacar dependiendo de lo que dure la plataforma vale le damos confirmar dice retiro el proceso normalmente los retiros son bastante rápido son súper rápido acá ok acá tenemos el grupo de tele gran como les dije cualquier duda con inquietud ahí lo tienen y es muy fácil acá pueden ver mira quiero 5 mil trx prácticamente son tres mil 350 dólares que nos están dando de bono que es retirable hasta que dure la plataforma usted ok ustedes van a retirar poco a poco poco a poco poco a poco hasta que dure la plataforma ahí es donde retiramos obviamente a mayor cantidad inversión mayor cantidad de retiro a mayor cantidad inversión mayor cantidad del riesgo yo no sé conseguir inversión de nadie cada uno hace con su dinero lo que quiere y lo que les parece ok vio lo mínimo esta plataforma y como les dije publicidad paga entonces hay que analizarla antes de invertir en la plataforma veo 10 vídeos más de la misma plataforma y después sacó mi propia conclusión vamos a verificar acá si ya me llegó el de la ron está que este rxms funcionando y vamos a verificar que esté dando y que está funcionando perfectamente para decirles ok porque no hay nada mejor que hacer el vídeo y que la plataforma realmente no está pagando para que carga acá lo que es el trolling ok que ya debería haber cargado si estamos no olviden suscribirse a un buen like recuerden que tengo un sorteo activo vean el vídeo que dice este otro día está para que lo lleguen se va a matar y verificar que hayo el reto de esta punta voy a decir me va a decir el tiro de broma de llegar bastante rápido porque en la regla 3 el apoyo vamos a verificar que la plataforma está pagando nos da un bono de 3.000 y poderes ok en trx que podrían los podemos retirar es de grano en grano gay de gota en gota pero que está funcionando que está pagando la plataforma como pueden ver acá 3 trx perfectamente todo ok así que bueno sin más que decir me despido aquí está prueba pago funcionando